Atrévete Que están entre pacto y pacto ¿Quién manda? Yo estuve aquí la última vez Con Laura Con Laura Y dije que el PSOE Serían los que gobernarían el país Ya recuerdo en el 2002 Ya dije Estaba en la primera que iba a televisión Al programa Otra Dimensión Con Carmen Baños Y hice una predicción para el 2004 Y claro, el PP tenía todos los escaños de su parte Y dije que Rodríguez Zapatero sería el nuevo gobernador del país Me pusieron verde Pero ese vídeo luego salió hasta en el diario No te lo pierdas ¿Y el PSOE va a estar solo o va a estar acompañado? Hombre, yo veo más el PSOE solo en ese sentido ¿Pero tendremos nuevas elecciones? O con estas mismas ya Yo creo que con estas mismas Con estas mismas Vale, Tatiana, va ¿En qué posición quedará Varey en Eurovisión? Bajo, bajo Eso es complicado Muy bajo, muy bajo Muy bajo Cala quedará alto y ganará Pero lo ves que bajo Pero lo veo muy bajo ¿Entre qué y qué? ¿Entre qué posición crees que vamos? De los cinco últimos De los cinco últimos No sé por qué Santay también esté contigo Si hubiésemos ido con María Isabel Esto no habría pasado Es que a ver Es que Yo sé que Siempre intentamos hacerlo lo mejor posible Pero Pero es que se podría hacer mejor Se podría ser mejor Exacto Y esto ya lo adivinaste El año pasado Pero este año ¿Quién va a ganar Gran Hermano B? O sea, el año pasado lo adiviné Es cierto Porque dije que ganaría Belén Esteban Sí Y este año Yo hace poco estuve en el Salve de Mediario ¿Vale? Para hacer predicciones tal y cual Sí Y claro, yo veía al final Pues a A Raquel Boyo Sí A la Rosa Benito Y ahora tal como estoy viendo el programa La hija de Matamoros Laura Laura Es nuestra gran amor Va a ser la ganadora para ti A ver Nos va a dar una sorpresa enorme Para mí me apuesta era Raquel No, Raquel Me apuesta era Raquel o Carlos Lozano Ya, pero sí Pero Yo estoy con eso Es más El hecho mediático O sea, Gran Hermano La plataforma de Sálvame Es la que hace Vencedor o perdedor A un concursante Vale Entonces Laura Matamoros es tu ganadora Yo la veo ahí como Entre las tres está O sea que Igual más adelante te digo Quién realmente va a ganar Pero está entre esas tres Vale Perfecto Vale ¿Cómo crees que acabará el drama familiar Matamoros? Acabará muy bonito Porque ¿Sabes qué pasa? Sí Porque todo esto en el fondo Ha servido pues para limpiar Y para purificar Para luego poder unirse bien Y yo aquí con Matamoros Claro, lo conozco Hace poco estuve con él en Sálvame Estuvimos hablando un rato Antes de entrar en la Y él me lo decía Dice la que me queda ahora Con el gran hermano Y entonces tú tranquilo Porque en vez de sacar tu parte de colaborador Saca tu parte paterna Y le está funcionando Y esa va a ser la que Va a transmitir a España Momentos, momentazos Y eso es lo que está ocurriendo Su hija pues tendrá su motivo Para criticarlo Pero él Le está ocurriendo Sí, ya está accediendo Y dos últimas preguntas ¿Quién miente? Sandro Rey tal cual ¿Belen Esteban o Toño Sánchez? Los dos Los dos mienten Yo a Belén Esteban le tenía un cariño Pero me ha defraudado muchísimo ¿Sigues aún defraudado con Belén Esteban? Yo sí, yo sí Porque mira, yo te voy a decir una cosa Yo cuando le cojo cariño a una persona Y quiero a una persona Pues la quiero y punto En la casa cuando yo viví un momento muy bonito con ella Y cuando salí de la casa Me escribí una carta Vale que la leí Y me emocioné que de hecho la tengo guardada Pero una vez que terminó todo esto En los platós En el programa de María Teresa Campos El tiempo tan feliz Dijo Yo solo soy amiga de Israel Lancho De Fede De Ylenia Y de Nebito Los demás Como si no existiera Y quedaste fuera de esta lista Entonces yo ahí me sentí utilizado Y se lo dije Lo que pasa que por circunstancia No hemos tenido un plató Pero uno de los totales Que venía a grabarme a casa Pues se lo dije Que me sentía utilizado Y que la veía pues En ese aspecto Cínica Y para acabar Que no le deseo nada malo Todo lo contrario Porque ha sido amiga tuya O sea Sí, teníais una relación Y antes de pasar otro tema Sandro En qué año Va a llegar la independencia a Cataluña Sí o no Y en qué año Yo hace unos años Dije que en 20 años máximo En 20 años máximo Y ahora qué año le pones Para la independencia a Cataluña Hace dos años de esto Pues 18 años ¿De aquí 18 años? Espérate Pero digo que al igual Podrías actualizar Y decir Mira pues no Pues está más cerca Está más lejos 18 años Dentro de los 18 años Cataluña será independiente Será independiente ¿Te gustaría? Que Cataluña fue independiente Yo respeto toda la filosofía Entonces Pues sí ¿Por qué no? Porque de esta manera Pues el catalán Necesita su independencia Respetando todas las religiones Y filosofías Y formas de ser de la gente Pero Pues sí Porque están luchando por eso Y hay unos motivos Y esos motivos son de peso Muy bien Pues entonces Ojalá lo consiguiera Sandro